Hablamos con Roberto Robito, presidente del TPS, con los autos de escenografía, esperando que salgan a pista. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, esperando que comience la actividad lo antes posible, aunque está todo muy confuso, muy complicado. Recién hablábamos fuera de cámara y la cuarentena le vino bien a muchas categorías, a muchos pilotos para preparar mejor sus autos, para innovar, para invertir. A ustedes se les siguen sumando autos. Y hoy me decía, por ahora cuento 59, pero no sé de acá hasta que vuelva el automovilismo. Sí, es una hermosura. A ver, estas son las cosas que te da un poco la vida a veces, porque yo les comentaba a los chicos que si esta decisión la hubiésemos tomado nosotros, de no correr un año, me matan, semejante categoría. Y sin embargo, esta obligación de no poder correr, le ha hecho muy bien a todos, absolutamente a todas las categorías. Yo les digo que cuando se recorpore el sistema, va a haber récord de autos en todas las categorías. Esto no es el TPS solo. Lo que sí estamos trabajando mucho para el día después. Nosotros sabemos que va a haber una pandemia económica muy, muy fuerte, muy pronunciada. Entonces, lo que estamos ahora trabajando muchísimo es en juntar fondos para casualmente poder subsidiar algunos eventos que nosotros creemos que va a ser indispensable para poder tener a todos los chicos en pista. Roberto, como toda categoría, uno tiene los legendarios, los de siempre, los históricos, que son los que estuvieron en las difíciles, los que apoyaron y aconsejaron para crecer en todos estos años. Pero me decías, estoy muy reconfortado por la juventud, la edad que arrojan los debutantes o los que se quieren sumar a la categoría, la sangre joven. Sí, increíble. Este último mes, inclusive acá este auto que está haciendo Gonzalo, es para el hijo de un histórico que tiene la categoría, que es Alejandro Ciro, es Juani, ya se hizo grande, Ayrton Bonacci, los mellizos días, el nieto del tío Carletti, que le decimos nosotros. Sí, no es un dato menor que me estás nombrando también gente de Bahía Blanca. Toda gente, sí. Porque eso también Bahía, digamos, no era la ciudad con más autos ahora en el TPS, pero es bueno que repunte también por el autódromo que va a haber acá. Sin ninguna duda. Por eso digo que esto ha sido un antes y un después, esto va a marcar una... Por eso hay que trabajar para mantenerlo. A veces los objetivos se cumplen, el asunto es mantenerlos, y es lo que nosotros estamos trabajando. Así que ayer hemos hecho un lanzamiento para nuestro Instagram de todos los sábados y la verdad que hemos tenido un éxito árbol. Con el premio que se va a dar el sábado, va a correr... Nosotros calculamos que son 30 sábados de acá a marzo, vamos a tener 30 pilotos sin pagar absolutamente nada para poder correr. Creo que es algo interesante. Totalmente. Siempre trabajan mucho. Bueno, Lucho Ferrabone lo ha hecho en esta cuarentena, en lo que es la prensa, siendo muy activo, participando a todo el mundo. Y ustedes siempre buscando el beneficio del piloto, hasta las últimas consecuencias. Tendrán muchos que están de acuerdo con vos, muchos que no, pero siempre levantaste la mano para tomar decisiones. En este caso me parece que es una manera de ir para adelante y los resultados hoy te han avalado, digamos. Sí, a ver, nosotros somos un gran grupo, todo el TPS, y lo hemos entendido así, y fueron muy solidarios los chicos cuando nosotros no pudimos arreglar... Nosotros tenemos un sistema de Canon que deja 60 años de una locura de ir pagando por auto, que cuando más creces, más tenés que pagarle la fiesta a todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos un sistema que a medida que van debutando, cada vez pagamos menos. Entonces, el titular que está corriendo incentiva al debutante porque se favorecen los dos. Entonces, eso nosotros lo pusimos en práctica, nos fue muy bien. El autódromo de La Pampa lo tomó, el autódromo de Olavarría lo tomó. Las tratativas que habíamos hecho en 9 de julio, antes que se terminara, no tenían ningún problema de recibir el Canon. Y en Viedma también. Entonces, nada, habíamos tenido divergencias económicas con la gente de Pihué, pero nosotros lo que no quisimos es retroceder. Yo con la gente de Bahía tengo muy buena llegada, es decir, con Adrián Zagroski, que fue con el que más cerca estuve. Cuando llegó el momento, habían delegado, ellos delegaron algunas funciones con gente que en un momento me dijeron, mirá, Robito, yo no sé lo que es un Canon, tampoco sé lo que es un autódromo, y ahí se me complicó. Así que, pero no, ahora estamos de vuelta en las tratativas, vamos a... O sea que Bahía está ok. Sí, sí. Cuando haya carrera, el TPS va a estar en Bahía. No va a ningún problema porque... A ver, nosotros no queremos que nos regalen nada, absolutamente. Sabemos que necesitamos que el autódromo esté vivo, con semejante sacrificio que han hecho. Pero también entendemos que el 50% de esa fiesta la hacen los pilatos. Claro. Lo que pasa es que en un momento quedaste en el ojo de la tormenta, y deben haber sido también épocas difíciles para vos lo personal, porque te tocó lo de Pihué, con eso que se hizo tan mediático, después lo de Federación, y obviamente a uno como dirigente muchas veces le gusta dar buenas noticias, tener que estar resolviendo tal vez inconvenientes. Y bueno, esa turbulencia podemos decir que ya pasó y estás enfocalizado en lo que viene. No, no pasó. No, no, a ver, no es una turbulencia, es una realidad. Eso sigue continuamente. Yo soy uno de los procursores de que Enrique Venamo se postule. He hecho lo imposible para ver si podemos cambiar 38 años de una historia que es nefasta, que yo me hago cargo de lo que digo. Y la verdad que la categoría que más ha crecido, sin hacer ningún... es una realidad. La verdad, nosotros ponemos los autos arriba de la pista, se la ha castigado de la forma que se la ha castigado. Entonces lo que digo es, lo de Bahía fue un poco muy apresurado, había terminado el TN, veníamos ahí. Es decir, ahora con todo este tiempo que hubo, se pudo analizar una cantidad de cosas. Nosotros lo necesitamos, ellos también lo necesitan. Entonces esto es una cuestión de dialogar y llegar a un punto. Yo lo que decía era que fue muy solidario lo que hicieron los pilotos de Bahía porque al tomar la decisión, yo estaba defendiendo mucho a la gente que quedaba afuera. Y en el TPS o corren todos o no corren. Y eso lo han tomado ellos. Por eso digo, a veces las decisiones son muy compartidas. No es Roberto Robito, es el TPS en completo. Totalmente, totalmente. Se entiende, obviamente el número de autos va a ser muy importante en todos los autódromos. No todos son TOAI, digamos. Han quedado algunos con otras condiciones, con otras características. Y ya hospedarlos es un tema y que compartan pistas 50, 60 autos también es otro tema. Por eso están pensando también en la posibilidad de correr los sábados, darle más actividad, me decías, y llevar repechaje y final a los domingos. Sí, porque, a ver, en OFF nosotros hablábamos de que todas las categorías van a tener muchos autos y está muy bueno. Entonces, hay que darle más actividad el día sábado, que es un día oficial, ¿no es cierto? Era un día que se usaba mucho para pruebas libres y para clasificación. Bueno, nosotros vamos a hacer las series los días sábados. Y por eso digo que nosotros tenemos adelantado unas conversaciones con Zagrosky para que me averigüe por la cantidad de metros que ellos tienen en la CDA, qué cantidad de autos tengo permitido para poder largar una final. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a hacer un repechaje, ¿no es cierto? Totalmente. Porque la idea, Lucho, siempre es la misma. Tratar de que los chicos son sonales, hacen todo con una gana y un pulmón infernal y lleva gastos. Entonces, estar todo el mes trabajando para llegar el día sábado y quedarte afuera de todo es muy triste. Entonces, lo que necesito es tener un repechaje contundente el día domingo para que haya disfrutado clasificación, prueba libre, serie y una carrera. Aunque sea una carrera, exacto. Entonces, resumiendo, Roberto, excelente salud del TPS, más autos que nunca. Tremendo. Más de 55 autos seguros, casi 60. Muchos pilotos de Bahía que se suman. Otra gran noticia para nosotros. Entonces, las cosas acordadas con el Crisol también. Así que, bueno, esperar que comiencen las pruebas y estipular en algún momento. No sé si sos optimista para este año, algún evento, o si no, ya pensar en el año. No, no. Estamos enfocados en marzo del año que viene. Bien. Porque voy a hacer un cachitito. Sí. Tengo un formato que, a ver, por ahí tengo crédito en hablar del tema de salud porque trabajo en salud. Entonces, casualmente ayer estuvimos hablando con un abogado donde me explicaba la responsabilidad que tenemos nosotros como presidente de aceptar o no algunas normas, ¿sí? Porque el hecho que después nosotros aceptemos girar o no, eso lo vamos a definir. Si llega a contagiar a algún chico, vamos a tener un gran problema. Entonces, digo que yo hoy no garantizo mi vuelta a mi casa y llegar a mi casa y no infectar a mi familia. Eso no lo puedo garantizar hasta que haya un hecho determinante que va a ser la vacuna. Sí, totalmente entendible. Pero, bueno, queremos charlar un poquito con ustedes. Nos alegra escuchar estas buenas noticias y esperemos verlos pronto acá en Bahía cuando todos nos encontremos en el autódromo, que es lo que estamos deseando. Así que hemos pasado una cuarentena sin ruido, pero corriendo carreras así sentados, que también está bueno. Gracias, Roberto. Sí, bueno, gracias a ustedes y muy amable por la nota. Muy bien. Con Roberto Robito, el presidente del TPS, gozando de excelente salud y esperando mientras se preparan para un gran campeonato el año que viene.